¿Qué tal chicos? Soy Heria, bienvenido a un nuevo episodio de primeras impresiones, Doomblade, ¿vale? Un Metroidvania que ha salido hoy, 31 de mayo. Ha salido nada, hace muy poquito me han enviado la clave y he dicho, hostia, ya que ha salido hoy, vamos a darle caña. De hecho pensaba subir un solo vídeo hoy, nada más, porque no tengo muchos ánimos, no me apetecía mucho grabar. Pero bueno, me ha llegado este juego, he dicho, hostia, un Metroidvania sale hoy, está guay, ¿vale? Así que vamos a verlo, los menú son muy simples. Partida nueva, está en español, lo cual es maravilloso, por fin. Coño, las empresas y las desarrolladoras y los estudios y los desarrolladores independientes se están dando cuenta de que traducir los juegos es importante. Gracias. Escucha mi voz. Somos una especie de demonio muy lindo, ¿no? ¿Va a tener un toque así como Ori? ¿Qué soy? Caminar. Tu destino... Espérate. Leer. Es ilegible, el texto está escrito en lugubres, una lengua olvidada hace mucho tiempo. Vale, no puedo saltar. Ah, sí que puedo saltar. What? ¿Con qué botón he saltado? ¡Con el L2! ¿Qué cojones es ese con...? Bueno, no pasa nada. ¡Qué extraño! Eso es, pequeña. Vale, ¿puedo ir por aquí? ¿Hay algo por aquí? A ver qué tenemos. Menús, continuar opciones muy básicos. Los menús extremadamente básicos. Leer. Este es un recordatorio de que el devorador de mundos se acerca. A menos que hagáis lo que os pedimos... A menos que hagáis lo que os pedimos, entonces os protegeremos. Por eso mismo debéis sacrificaros atentamente a los señores del pavor. Qué atentos, ¿no? Atentamente. Os vamos a matar, ¿vale? Os vamos a dejar morir. Sois unos hijos de puta todos. Lo único que tenéis que hacer es sacrificaros. Atentamente. Nosotros. No me convence mucho el movimiento. ¿Sabéis cuando entras a un juego por primera vez, coges los mandos o el mando y dices qué bien va? Qué bien se mueve el personaje. Qué bien responde. Este no. No es el caso. Pero bueno. Supongo que... Es un poco extraño todo, pero bueno. Tu destino... Aguarda. Oye, ¿y si pegas con esos látigos que tienes en las manos? ¡Ah! Digo yo que es por aquí. No tengo ni idea. Sigue mi luz. Vale, voy a seguir tu luz. ¡Ay, perdón! Me da un poco vibes de Ori en eso, ¿vale? Lo de... Esa voz espiritual que te va guiando. O ese narrador omnisciente, ¿no? Que te va... Eso, que te va indicando. ¿Esto qué coño es? ¡Ah! ¿Es por aquí? ¿O esto es una sala secreta? Interacto. No era por aquí. Ven, pequeña lugubrita. Has sido elegida. Me está hablando Tormentoja. Mis susurros han alcanzado tus frágiles orejitas. Y mi poder desea hervir en tus huesos. Empuñame y deja que nos fortalezcamos juntos. Me gusta la font de las letras, la verdad. Está muy bien. No sé si es Houston. O no. Blandir. Here comes trouble. Me han dado un logro. Aquí vienen los problemas. Perdón. ¡Ojo! Esta cinemática está chula. Desentona bastante con el juego, pero bueno. Tormentoja. El mundo temblará ante ti. Hostia, espadas más grandes que yo. ¿Qué es esto? Te he ilma, el cry. ¿Sientes mi poder en tu interior? ¿No te hierve la sangre de ira? Nuestros destinos están entrelazados, pequeña. Es hora de que nos marchemos de esta prisión no se abunda. Rompe los sellos que nos tienen atrapados. ¿Cómo ataco? ¿Cómo? ¿Apuntar y atacar? ¿Cómo? ¿What? ¿Qué forma es esta? Hostia, qué frenético. A ver, es un spam de RT. First learner. Me han dado el logro. Es un spam de esto, ¿vale? Spam absoluto. Pero ha estado guapo. ¿Vida? Es un spam. Eh, aquí hay algo, ¿no? Aquí abajo. ¿No puedo entrar? No. Y... Wow. Y por la derecha, ¿qué habría? ¿Te gusta el sabor de la sangre, amiga mía? Pues puedes probar mucha, mucha más. Sin embargo, los señores del pavor me despojaron de mis poderes tiempo A. Es hora de que los recuperemos. Juntos nos aventuraremos en la oscuridad. Y juntos recuperaremos mis poderes mágicos. Cuando volvamos a ser fuertes, les arrebataré la vida a todos aquellos que se enfrentaron a mí. Acércate, pequeña lugubrita. Y te sustituiré todo lo que sé. Inventario. Ajá, tenemos inventario, vale. Atlas. Supongo el mapa. Objetos, poderes. Vale. Vale. Déjame ver qué hay por la derecha. Me da curiosidad. O sea, el desplazamiento y el ataque. Está guapo, ¿eh? Vale, no puedo volver a subir. Así que puedo. Está muy chulo el desplazamiento. Pero se me hace súper extraño. Tener que apuntar y golpear. Como si fuese un... No sé, un... Shootin' Up. ¿Sabes? Leer. Ten cuidado, explorador. Dentro ya es un gran mal. Ha corrompido y destruido a todo aquel que lo ha empuñado. Te rogamos que lo dejes como está. Pues podría despertar al devorador de mundos. Atentamente. Mi puta madre. Guardar. Ok. Vale. Subimos por ahí, ¿verdad? Nosotros. ¿Y entonces? ¿Qué chulo el ataque, tío? Ese es un recordatorio para que permanezcáis alerta. Desde que comenzaron las mutaciones puede que la flor y la fauna se hayan vuelto hostiles. Aún estamos investigando la fuente de esta anomalía biológica. Una vez la identifiquemos, le pondremos remedio. ¿De cierto del pavor? Peligro. Mientras tanto, mantened la distancia. Sed fuertes. Os necesitamos atentamente, señoras del pavor. Ok. Pero es imposible que me hagan daño, ¿no? Porque estoy spameando. Hay una caída. Por ahí no se puede subir, entiendo. No sé si hay entradas secretas, la verdad. What? What? Leer. Mucho texto. Registro del cerrajero. Tal y como se han decretado los acuerdos del punto medio, los lugubritas ya no tienen permitido salir de las cuevas de las profundidades. Los señores del pavor requieren vuestra obediencia total. Todos los lugubritas con vida trabajarán en las minas. Y renunciarán a reclamar las tierras de nuevo arborinio. Además, consolidarán su hogar en las cuevas lugubras. El acceso... Me decís, loco, me decís. O sea, hay demasiado texto. Para. Ok. Ahí no sé lo que hay. Vale, solo puedo saltar. Se me hace súper raro el ataque, pero bueno. Bueno, el ataque y el movimiento. Puedo saltar y poco más, ¿eh? Una calavera. Me gusta que la moneda sea... Las calaveras. Está guay. Está original. Hoy va. Vale, como que puedes pegarte a las paredes, ¿no? ¡Pum, pum, 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 pum! Por arriba no puedo ir. O por arriba... Ok. Un poder nuevo. Supongo, ¿no? ¡Ah, el mapa! ¡Ojo etéreo! Una visión de los caminos recorridos. ¡Anda! ¡Amigo! Vale, qué guay. Hostia, no me queda nada claro el mapa, ¿eh? Punto de guardado. El mapa es raro de cojones. Raro no es, me refiero. Está guapo realmente el mapa. Lo único que se va explorando de forma real, ¿vale? El tiempo real. No es que cuando entres a una habitación se explora toda la habitación, ¿me entendéis? No va por rectángulos, como otros metroidvanias. Entonces, aquí fácilmente te puedes perder si dejas un trinconcito sin explorar o porque la niebla de guerra no ha llegado a explorarse ahí y no encuentres ese camino, ¿sabes? Pero bueno, no importa. Estoy buscando ya pegaje de tonterías. Minas fúngicas. Vale. Ah, coño, que es una PC. Hola, no había visto nunca una locurita. Solo había escuchado leyendas sobre vosotros. Se dice que esto antes era minas donde se las obligaba a las criaturas como tú a trabajar. Hmm, supongo que si yo fuera tú tampoco querría volver aquí. Cuando las minas se agotaron, las cuevas quedaron desiertas. Pero ahora mira, mi gente crece por todos los agujeros. Eso nos conviene de una cultura en desarrollo. Vale. Estupendo, enhorabuena. Y estas cosas que hacen, nada. Caen al suelo y ya. Ah, se ha muerto al final. Hay que pegarle mucho o algo. No muere. Ahí te va a quedar. Hmm, muy básico el escenario, ¿eh? Me resulta muy básico. Muy sencillo. Muy carente de alma. No sé si me explico. Eh. Aunque al menos el fondo está bien hecho. El fondo, las capas de profundidad es una cosa que siempre critico. Uy, va. Que esto es malo. Y aquí están bien. Espérate, quiero esto. Que esto supongo que es... Atención, mineros. Evitad el contacto con cualquiera de los biore... Bioreventones que infectan los pasillos. Si los provocáis, explotarán. Tratad de encontrar la manera de rodar esas masas informes sin perder vuestras vidas. Vuestra salud es importante. Los trabajadores muertos son mucho menos eficientes que los vivos. Mantén para atacar a los tíos más lejanos. Ah, pero me he estampado. Pero ¿cómo ataco a esto sin morirme? ¿Me voy a morir? Porque hay algo, ¿no? Entrar. Oh, peña. Parece un lugar seguro donde criar un retoño. En las profundidades de las minas, ahí es donde vive el portador de plagas. Donde expriman los brotes sombríos. Estoy seguro de que pronto empezaremos a criar un hijo. Mis esposas son muy viriles. Vale, algo para curarme o algo. Estaría bien, ¿no? ¿Qué me ha dado? ¿Me puedo curar? ¿En algún lado? Parece un juego maravilloso para espirrunear, ¿eh? ¡No! Casi llego arriba. Hostia, el movimiento es tan extraño, tío. Me gustaría curarme, tío. Es que es muy difícil de controlar. Porque si el personaje se lanza hacia enemigos que están lejanos y no ves lo que hay... ¡Uf, Dios mío! Cuevas lúcubres. Otra vez aquí, ¿no? ¡Of! Espérate, hagamos un speedrun. ¿Vale? Hay que darse... No puedo. No puedo, me muero. No entiendo cómo matar a esos ojos. Ok. Yo pensé que esas plantitas daban vida, tío. Ajá. Ok, por aquí ya fuimos. Por arriba no puedo ir, no hay nada. Mantén para atacar a objetivos más lejanos. Pero es que yo no quiero atacar esto. Es que esto explota. No entiendo cómo cruzo por aquí. Ajá. Vale, esta vez me ha salido bien. Por alguna razón. Pero tiene pinta de que me voy a morir otra vez. Tiene pinta de que me muero de nuevo. ¡Ah! ¡Ay, Dios! Vale. Ya he cruzado todo eso. No quería haceros comer todo ese camino otra vez, tío. A ver si acabas algún boss. A ver cómo son. Solo tengo curiosidad por eso. Vale. Mira, me sube la polla, tío. ¡Vámonos! Aquí hay algo, ¿no? ¿Para qué cojones hay que hacer? Lo creo que es bloqueado, Hunter. Coño. Ajá. Vale. Lo pillo. Tocas suelo, dejas que cargue y ahora le revientas. Ahora. Esto es como un boss, ¿verdad? Podríamos considerarlo un boss. Pero es muy complicado. Me estoy muriendo, ¿eh? Intento pegarle. ¡Muere! Ha muerto uno. Ha muerto el otro. Madre mía, cuánto dinero. Bueno, dinero. Showing promise. Logro desbloqueado. Otro poder. El combate por ahora es lo mejor que tiene el juego. A pesar de tampoco ser excelente, ¿eh? Esto es un dash, supongo. Un impulso espectral. Un movimiento lateral explosivo de velocidad sobrenatural. Perdón. Ajá. Qué guapo. La ciudad soberana os mantendrá a salvo. Sin embargo, vuestra tranquilidad tiene un precio. Necesitamos ayuda. Uf, tío. El lore, te lo prometo que me da un poco... Sí, sí. Me hago. Por borde. Eso me pasa por borde. Usar. El vacío. Llave del callejón sin salida. Ok. Gracias. Supongo. I guess. Aquí abajo hay algo. No sé lo que es. Au. Au, au. Te encuentras mal. Puedes tratar de ser una enfermedad del otro lado. Debes informar mentalmente al maestro. Dios mío. Ah, mira. Hemos pasado esta zona ya. Pero en el centro hay algo. Hay un ojo. ¿Qué es ese ojo? Y abajo hay más caminos. ¿Veis lo que os digo? Que hay zonas que están inexploradas. Y si haces un repaso rápido así, igual no la ves. Igual no ves este huequillo que hay aquí arriba, ¿sabes? No sé si hacer un segundo repaso para intentar ir a por ese ojo. Es que tampoco sé que es el ojo ese. ¿Vale? ¿Cómo se matan a los ojos estos? De hecho, me muero. Loading. En el aire. Ah, vale. Ya tengo la llave del vacío, ¿verdad? Debo volver a pillarla. Voy a averiguarlo. Vale, mira. Estaba esta entrada aquí. Ahí en el centro no se puede ir a ningún lado. ¿Vale? Ahí como una plataforma, pero no hay nada. O sea, está todo cerrado realmente. Menos esto de aquí arriba, que no sé si es una entrada. Y este camino. ¿Qué es esto? Vale. Coño, ¿eso es un arma? Oz del pavor. ¿Qué es Oz del pavor? Una herramienta de adoctrinamiento del pavor. Un arma para corregir a los disidentes. Así es como esos vómitos rumiados silenciaban a sus oponentes, ¿eh? Un cortecito de Oz en la lengua. Qué más tan infamia. ¿Y para qué sirve? Bueno, igual estaría bien que me dijese para qué sirve. ¿No? Bueno, vámonos aquí. Ok, buenas tardes. A ver qué es por aquí. Supongo que puedo hacer así. Subir. Y hacer un salto aquí. Ajá, y llegamos por arriba. Aquí hay algo, ¿no? Con el no poder. Coño. Hostia, bicho más feo, loco. Acércate, mi querida Lugurita. Puedo sentir las herramientas de adoctrinamiento. ¡Eh! La Oz. Pero también siento como frío tu odio. Deseas ver a los señores del pavor posttrabajo ante ti. No somos muchos los que nos sentimos así. Las mentiras han envenenado a estas tierras. Si colaboramos, podemos acabar con la historia que se ha inventado. Destruir las herramientas y veremos cómo arde todo su... ¿Vale? Va progresando. El mundo te lo agradece. Aún quedan herramientas por quemar. Es como una forja esto, ¿no? Vale. La Oz y eso son herramientas, objetos malignos que tenemos que ir purgando, ¿no? Ok. ¿Ahora qué, chicos? Hay un camino al cual no puedo acceder. Vale. A ver por la derecha del todo. ¡Anda! La trifuerza que cogimos antes. Vale. ¿Y qué hago? No sé. Tengo que hacer algo. Ah, ok. Vale, vale. Hay que seguir un orden. Vale. No lo había entendido, ¿eh? ¿Y esto qué es? Asalta tumbas. ¿Qué es eso? ¿Será otro objeto de eso? Regraba automáticamente los huesos cercanos. ¡Uh! Coño. Sector de la energía. Este mapa me recuerda mucho a... A Derna Noctis. Nada de huesitos. Ok. Esto lo puedo romper. Yo creo que puede ser un juego muy, muy espirruñable, ¿eh? De hecho, tiene toda la pinta de ser un juego espirruñable. Vale. Por ahora tengo que ser honesto con vosotros. No es mi rollo. ¿Vale? El juego no está... No me desagrada, pero no me veo pasándomelo entero. ¿Vale? No parece ser mucho mi rollo, tío. Me gustaría ser honesto, ¿sabes? ¿Qué coño es esto? Escucha los gritos de un alma esclavizada. Debe ser la razón por la que los pasillos de las cuevas lúgubres se han enmudecido. Los señores del pavor han colgado sus lúgubritas, uno a uno, y los han abandonado al borde de la muerte. Los señores del pavor, desde su lugar en las alturas, la energía, no sé qué... Lo que tú quieras. Punto de guarda, por favor, que esta parte no me la quiero volver a hacer. Ok. Puedes utilizar para subir de esa manera. Hermano, mucho texto. Punto de guarda, nice. ¡Ah, no llego! Así. Ahí abajo hay una espada. Abajo a la derecha. ¿Cuál era el punto de guarda? Ah, no, era el símbolo de guardado. ¿Tú quién eres? Buenas tardes. Nosotros que ese tanque contiene un vástago del vacío vivo. Esta valiosa criatura evolucionó en el vacío y el gran maestro del pavor me pidió que investigara su velocidad sobrenatural. Para mí es el honor de toda mi existencia y no es el que lo diga solo porque los señores siempre están observando. Aléjate del tanque, a no ser que quieras enfadar al asesino. No tenemos claro de dónde vino el vástago del vacío. Se trata de una disyuntiva difícil de resolver hasta por una mente tan brillante como la mía. Es posible que provenga de una dimensión lejana y haya seguido el devolador de mundos hasta el vacío. O puede que se trata de una cría de esa temible bestia. Lo mejor sea llevar con cuidado. No me gustaría romper el tanque. A mí sí. ¿Qué? ¿Bobo? ¿Serás sincratada? No tienes ni idea de lo que has hecho. Debo recuperar ese basto con el vacío o el asesino del pavor me cortará la cabeza. Y si tengo suerte, la tuya también. Hola. Te recomiendo que corras. Nadie puede esconderse del asesino. Pues voy a entrar aquí. Ah, es como la dimensión en la que cogimos el trozo de trifuerza, ¿no? Buenas tardes. Supongo que esto es lo que había que hacer, ¿no? Hacerle follow. Es como un teleport. Ah, es de hecho eso. Hostia, es un viaje entre zonas. Es un viaje rápido. Qué guapo. Qué buen diseño esto. Eh, esto me mola. ¿Ves? Esto me gusta. Esta idea me mola un montón. Esto sí que me ha gustado. Ni nada más. Este viaje rápido sí que me ha gustado. Sector de la energía. Tío, no está mal del todo el juego, eh. Para nada. Voy a ser un poco hipócrita. Me está gustando. A pesar de que hay cosas... Tampoco es ser hipócrita. Creo que hay cosas muy mejorables en el juego. Pero tiene ideas muy buenas. Muere. Ah, no, muere. Quita. 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 Estos son como cofres. ¿Veis? Que lo que se están son huesos. ¿Puedo llegar ahí arriba? No. Ah, pero espérate un momento. No. Atentos, eh. Ah, no puedo. Supongo que tengo que hacer así. Así sí. ¡Ey! No sé a dónde mierdas estoy yendo. Os lo prometo, eh. ¿Puedo entrar aquí? No. No sé muy bien qué estoy haciendo, tío. Hay un corazón ahí. ¡Piesa de corazón! Vale, ¿cómo muevo esta cosa? Creo que no puedo, tío. Ah, no puedo entrar ahí, chicos. Vale. Vale. Ya encontraríamos, supongo, para qué vale el dinero, ¿no? Porque por ahora, para nada. Por cierto, acabo de ver algo. Joder. ¡Joder! Ni idea cómo llegar ahí arriba. Igual podemos conseguir salto doble. Nice. Oye, un boss. Estaría guapo. Dame un boss. Estoy preparado. Vale. Vale. Vale, entiendo. Uf. Vale, esto es complicado. Esto es complicadísimo. Esto es complicadísimo, eh. Esto es muy difícil llegar a él. Hay que llegar por detrás. Es que se mueven muy rápido las máquinas esas. A ver, que ya le he pillado el truquillo, eh. Creo. Con esto. Con el salto largo, eh. Atentos, eh. Se viene. Ahora. Nah, fácil, cabrón. Difícil de qué, bobo. Difícil de qué. Un momento. Venga, tontito. ¿No le he dado? Venga ya, tío. Vale. Por favor. Ahí estamos. No, más no. Ya basta. Ah, que ahora no hay plataforma. Vale, estás muerto ya. ¿No le he dado? No tiene pinta que le he dado. ¡Ajá! ¡Vamos! Thunderous, aplaus. Me recuerda muchísimo a Ternanoptis, eh. Esto es un Metro Ibenia plataformero duro. Rollo de Ternanoptis. Tal cual. Habría nueva. ¿Qué habilidad es esta? Ah. Poder tirar cosas para activar los botones rojos. El poder de activar máquinas. Puse un rayo para activar las máquinas. Ok. Y... ¿Cómo activar? ¡Ah, vale! Ajá. Por ahí arriba hay algo también, ¿no? Por lo que veo. A ver. Por ahí arriba hay algo. Sí. Por aquí arriba hay algo. Pero... Quiero ir por aquí. Hostia. La madre que mareo. Qué difícil va a ser esto. ¿Qué pasa? No voy a hacer nada aquí. Ah, no. No hay como... Hay como... Sin salida por aquí. Vale, voy a dejarlo por aquí, chicos. No está mal el juego, ¿eh? O sea, tiene ideas muy buenas. Es un metroidvania plataformero. Muy, muy al estilo de Ternanoptis. De hecho, incluso visualmente se parece bastante. Hay gente a la que le gustará. ¿Vale? Seguramente a alguno de vosotros os encante. Doom Blade. Lo tenéis ya disponible en Steam. Yo os digo, no es un juego que me haya hecho mucho tilín. No me lo voy a pasar, evidentemente. Pero oye, tiene ideas muy, muy buenas. El desplazamiento es muy satisfactorio. El combate también lo es. Aunque quizá lo que es el lore, la ambientación, el movimiento del personaje y tal... Me acaba de chocar un pelín. Además, los controles son raros. O sea, saltar aquí, atacar aquí es raro. Pero el combate está divertido. Y el desplazamiento también. ¿Vale? Que son puntos bastante fuertes. Y tiene ideas muy chulas. Así que nada, ahí lo dejo. Y si os ha gustado, dejad un pedazo de like. Y nos vemos en el siguiente, ¿vale? Gracias por verme, como todos los días. Chao. 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 Chao.